Hipotalamos Artificial Intelligence, H.I. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta la conferencia. Marketing científico aplicado. Para ver el video original de esta conferencia, debe acceder al enlace YouTube que presenta la imagen. Temas. Marketing científico aplicado. Metodologías de aprendizaje automático. Proyección avanzada de la demanda. Optimización del marketing mix y gestión de ingresos.